Buenos días, hoy vamos a revisar el estigma del deudor fallido de Derecho Concursal de la profesora Melanie Muriel Frédes Helleván, un texto que trata efectivamente sobre si hay una carga negativa luego de haber estado en un estado de quiebra y de insolvencia para reemprender. Según el diccionario de la Real Academia Española, fallido significa frustrado, quebrado o sin crédito. La palabra proviene del participio del antiguo fallir, faltar, engañar, y este es el latín fallere, que es inducir a error o engañar. Con la sola lectura de la anterior explicación puede darse por toda la hipótesis de que hasta hoy en día pesa sobre esta clase de odores un fuerte estigma. Parece increíble que en pleno siglo XXI el secundario en Derecho Fundamental le respete a una persona por el solo hecho de encontrarse en insolvencia. Mientras los negocios del deudor sean prósperos, mientras esté cumpliendo con sus acreedores, será bien acogido. Elogiado por los bancos, cuando vienen dificultades, cuando el deudor no puede honrar sus obligaciones, al ojo de sus acreedores se vuelve un ser despreciable. Un reprobo. Lo anterior se representa con excelencia en la obra teatral en el Mercado de Venecia, de William Shakespeare, publicada en el año 1600. Y especialmente la novela Grandeza y Decadencia de César Vittoreau, escrita por Honor de Balzac en 1837. La razón por la cual hemos escogido el estigma del deudor fallido como tema de estudio y esa relación con nuestro interés en elaborar en el futuro una tesis doctoral basada en el análisis comparado al derecho concursal chileno y argentino, con miras a una propuesta de modificación legislativa que logre equilibrar los derechos del deudor con los de sus acreedores. En consecuencia, en el presente trabajo se hace un breve examen del tratamiento del deudor fallido a lo largo de la historia, con un enfoque multidisciplinario a fin de determinar qué derechos le han sido denegados en su condición de persona humana. Desarrollo. Desde la más remota antigüedad se registran medidas en las legislaciones de los imperios de orillas del Tigris y del Eustrates, para que los comerciantes no quedasen burlados en sus tratos. Como norma general se consagra en todas ellas que el deudor no solo respondía a sus deudas con el patrimonio, sino también con su persona hasta el punto que si sus bienes eran insuficientes se veía desposeido de estos y de su libertad, al ser vendido como esclavo y a pasar a ser esclavo de su acreedor. En el Código de Hammurabi particularmente los contratantes podían determinar el castigo o topum o establecer una prenda o caución juratoria en garantía. En silencio de los contrayentes se recurría a la disposición genérica que obligaba al deudor a prestar servicio a su acreedor por el plazo de tres años o hasta saldar su deudas. Además en los contratos de préstamo si el deudor no tenía dinero podía entregar el equivalente en gramos, en granos o en su defecto entregar testigos todos sus bienes o su familia como prenda la credo, siempre y cuando no disponía de ellos. Este código pone énfasis en la formalidad del contrato por el que se contrae una deuda y en la titularidad del bien solemnemente registrado en el templo. Además no hace referencia en ningún momento al ánimo de los contorantes o a su buena o mala fe, ya que se entiende que el contrato compromete al deudor con su acreedor ante la comunidad entera. El mismo rey y la divinidad, de modo que la garantía dada por el deudor debe ser ejecutada sin consideración alguna a cuestiones como la necesidad o la pobreza. Por el contrario, el código de la alianza o ley de Moisés, llave, ordena al pueblo judío, abre comillas, si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero, no le exigirás interés. Asimismo dispone, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si no, ¿cómo podrá dormir? Si no le devuelves, él clamará a mí, y yo le escucharé, porque soy compasivo. En el mismo sentido, sigue el Nuevo Testamento, en Mateo 18, 21, 35, con la parábola sobre un rey que haciendo cuentas con sus empleados, haya uno que le debía diez mil talentos y no tenía con qué pagarles, por lo que ordena, se venda a él y a su familia como esclavos, pero ante las súplicas, el rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. No obstante, cuando al deudor perdonado se le presentó un compañero suyo que le debía cien denarios, desoyó sus súplicas y lo envió a la cárcel hasta saldar la deuda. Cuando esto llegó al oídos del rey misericordioso, lo mandó al verdugo diciéndole, siervo miserable, no debías tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. A pesar de que establecer los castigos al deudor no es la finalidad específica de la Biblia, sí pueden extraerse en ellas algunas conclusiones respecto al tema. Si bien en el decálogo la propiedad parece ser un derecho absoluto al determinar no robarás y no codiciarás los bienes ajenos, en otros capítulos demuestra que no es una finalidad en sí misma, sino un medio que puede ser utilizado con justicia o injusticia. Se sigue de esto que lo que importaría no sería el hecho fáctico de prestar el dinero o la propiedad jurídica de la cosa prestada, sino la buena o la mala fe del deudor y el acreedor en su relación. Y por tanto, que un deudor sea castigado o perdonado no depende exclusivamente ni de la amorosidad ni del monto de su deuda, sino más bien de la honorabilidad o la malicia de su accionar. De otro lado, en los códigos oficiales del periodo medieval de la India, los préstamos con interés no solo fueron permitidos, sino que se enfatizaba que un deudor que no pagara renacería en su siguiente vida como sirviente de la casa de su acreedor. Y en los códigos posteriores se decía que lo haría como su mula o wey. En muchas ramas del budismo aparece la misma actitud tolerante hacia el prestamista y las advertencias kármicas hacia los deudores. En los poemas veídicos, entre los años 1500 y 1200 a.C., se muestra una constante preocupación por la deuda, tomada como sinónimo de culpa y de pecado. En ellos existen numerosas plegarias que suplican a Dios que libere al adorador de los brilletes o ataduras de la deuda. A veces parece referirse a la deuda en su sentido literal. En Rekveda 10.34 se da una larga descripción de los tristes jugadores que babundean sin casa, con constante miedo, endeudados y buscando dinero. En el resto de los poemas veídicos, la deuda como sinónimo de culpa es tratada sutilmente o de forma metafórica. En el derecho romano, por su parte, hasta el año 441, no se llegó a distinguir entre la persona del deudor y sus pertenencias, como medio de cobrar una deuda. La ley de las doce tablas contemplaba la ejecución de los bienes del deudor condenado mediante las manos inéctivas para el caso de que no pagara. Con este sistema, arrancurridos 30 años desde la condena del deudor, pasaba a ser adjudicado del acreedor y podía ser convertido en esclavo de éste o vendido como tal por un precio que percibía el acreedor. Cuando eran varios los acreedores, la ley de Sendiral ordenaba la división del deudor, por lo cual coligen algunos autores que se refería al precio de su venta y otros al cuerpo mismo. No obstante, Apodacas cree que, ni aún en los albores del pueblo romano, el parte se encanto, el parte secanto, tuvo una aplicación literal, a pesar de que algunos tratadistas así lo pretendan sostener. A partir de la ley expoetilia, la ejecución sobre la persona del deudor se transformó en una ejecución sobre sus bienes, con la creación del bonurum verictio. Esta medida podía ser instada por un solo acreedor, pero si había concurrencia de ello, se pagaba todo, total o parcialmente, según la proporción entre el importe del caudal obtenido y el de los créditos. El proceso se iniciaba con la solicitud ante el pretor o gobernador, quienes por un decreto ordenaban la confiscación de los bienes del deudor para su custodia de administración, misión imposiciones, y posterior enajenación, misión imbona, en beneficio de los acreedores cuyos derechos se habían hecho valer anunciándose mediante la proscripta. Estos se comprometían así a nombrar a un bonurum magister para la realización y liquidación de los bienes como una universalidad mediante sucesión. En caso de que los bienes se encontraran en distintas provincias, se nombraban varios fideicomisiales. Después de un periodo de al menos 30 días, se efectuaba la transferencia al mejor postor. El adquirente bonuro Héctor pasaba a ser sucesor universal del deudor y debía poner a la discusión de los acreedores los pagados. La etapa de distribución entre los acreedores dependía del acuerdo entre estos rigiendo la regla del trato igualitario, según su cuota. Los privilegios y preferencias se tomaban en cuenta antes de determinar la posición a distribuir entre los acreedores balistas o quirográficos o quirografarios. Si el patrimonio del deudor resultaba insuficiente para cumplir su deuda, continuaba siendo responsable con el monto insoluto y quedaba liberado en relación a los satisfechos. Este procedimiento significó un gran avance, sin embargo, tenía una desventaja para el deudor, una desventaja para el deudor que era muy gravosa pues afectaba su honra y reputación, especialmente si quedaban deudas pendientes. Los efectos se traducían en una verdadera exclusión del acceso al crédito y era además un estigma significativo para el ciudadano romano, una deshonta comparable con la capitis diminutiva. Hacia el fin de la república fue instituido mediante la Les Julia en el año 737 en Roma un nuevo modo de ejecución sobre los bienes, la cesium bonorum, por la cual el deudor podía hacer voluntariamente cesión universal de sus bienes a favor de sus acreedores. De esta forma el deudor insolvente de buena fe podía el deudir la ejecución personal y la infamia, pero su aplicación fue desde el inicio limitada y con el correr del tiempo se dejó de emplear. Más tarde en el derecho justiniano aparece la pignus causa ludicatis captum. Esta forma de ejecución equivalía al embargo y venta judicial pero no carriaba desapoderamiento total de deudor sino parcial. Otro momento importante en la evolución de la regulación de la insolvencia en el derecho romano fue la introducción de la distractium bonorum concentrada a los activos del deudor y no a la universidad y a su patrimonio. Este procedimiento llevó a cabo originalmente solo en los casos excepcionales en los que personas gozaban de protección y beneficios especiales como herederos del deudor y miembros de la aristocracia senatorial. En otros casos probablemente pudo ser aplicada por acuerdo de los creadores pues no carriaba consecuencias ni libertad personal ni infamia contra el deudor. En lugar del magíster asume el rol de curator directamente el pretor quien será responsable por la conservación e integridad de los bien afectados. El deudor debía acreditar su buena fe ya que en el examen de admisibilidad del procedimiento el magistrado podía rechazarlo mediante un trámite sumario por el que se verificaba a la existencia de salud. Después de la caída del imperio romano de occidente en el 476 con la recepción del derecho bárbaro se hace difícil una sistematización de los procedimientos destinados a la insolvencia de personas naturales durante la gámena. En el reino de los francos por ejemplo cada comunidad aplicó su propio derecho acudiéndose al derecho romano cuando las personas de provincias se trataba como el derecho común aplicable al extraño de la comunidad. Tras la división del imperio entre los hijos de Carlos Magno en el 843 no hubo cambios significativos de los procedimientos heredados de Roma. Se usaban desde la confiscación del patrimonio del deudor hasta resabios de la servidumbre personal combinada con el otorgamiento de garantías por el saldo en salud. En el siglo XII se produjo en Europa un florecimiento económico social y espiritual. En particular el creciente papel de las ciudades y el comercio hacen surgir un procedimiento monitorio y varias reformulaciones al derecho concursal para adecuarlo a las prácticas comerciales emergentes fundadas en la confianza la salividad de la transacción la garantía la conformación de comunidades cooperativas y el control cruzado de la salvencia. Con el derecho estatuario en Italia en el siglo XIII el quebrado no solo padece desposesión sino que existe la posibilidad de que pueda ser torturado para que no oculte silencio bienes de ninguna clase. El deudor tiene la consideración de delincuente y puede quedar excluido de la sociedad civil y de protección legal a través del bando que consistía en la publicación de su nombre en las paredes de las comunas con lo que se les espojaba de todos sus derechos cualquiera podía agredirlo en su persona sus bienes y hasta matarlo sin consecuencia. Esta legislación se fundió rápidamente por Francia países bajos en Inglaterra no obstante encontramos en esta última un germen de protección al deudor en la carta magna impuesta al rey Juan del siglo XIII en España el código de las siete partidas distingue entre el desapoderamiento del deudor y el desamparamiento de sus bienes que debe hacerse ante el juez alcanza todos los bienes de aquel y que de ser aprobado por los acreedores le evita el embargo futuro y el desapoderamiento en este periodo se intensifica la influencia del derecho romano en la regulación de la insolvente se establecen límites para la servidumbre personal por deuda solo el deudor que pudiera demostrar que era insolvente sin culpa pudiera ser eximido de ella el castigo de los deudores fraudulentos variaba entre una de las ciudades y depende de las circunstancias particulares en muchas la transferencia voluntaria de bienes del acreedor estaba totalmente excluida la aplicación del derecho penal y el estigma moral del deudor en parte del procedimiento de quiebra la reputación de una persona en el comercio y la regulación de la insolvencia son características básicas del derecho concursal de la italia nórdica medieval y moderna una alternativa procedimental empleada para evitar la quiebra fue el acuerdo de repactación que tenía una regulación particular según las normas locales específicas el problema fundamental de los convenios estaba dado por el peso estratégico de los creadores con privilegios que podían llegar a decidir sobre la suerte de los demás sin limitación alguna la liquidación de los bienes del deudor se llevaba a cabo mediante un procedimiento ritual especial que existió durante toda la media hasta entrar al siglo XIII variando en sus componentes la simbología era importante para la publicidad la subasta de activos se determinaba en el tiempo según una fecha que expiraba conforme se consumía una vela encendida al comienzo del proceso y que indicaba el precio máximo del tiempo también existía la posibilidad de cesión voluntaria de activos del deudor a los creadores con ello el deudor se liberaba de las obligaciones que alcanzaba a pagarse pero no se eximía de la responsabilidad por la deuda insoluta ella sería pagada con todo aquello que adquiriera en el futuro como capital o ingreso descontando un monto mínimo para su subsistencia sin embargo incluso esta transferencia voluntaria al deudor y su conducta colaborativa posterior no lo liberaba de cierta pérdida de reputación el deudor convenciente pertenecía a una corporación de pares y su nombre afectaba a los restantes miembros por ello era necesaria la publicidad y esterilización del arrepentimiento mediante ritos especiales en el caso de la cesión voluntaria en algunas ciudades era acompañada con exigencias humillantes que ponían a prueba el honor del deudor por ejemplo en Florencia se montaba un cartel al frente de la casa del deudor que indicaba sus datos personales y su condición de insolvente en Padua por su lado en la plaza principal el deudor se debía manifestar a viva voz su decisión de transferencia de activos de hecho se generaba una infamia que era muy compleja de ser borrada de la sociedad a la que te atendecía y en la que se desenvolvía el deudor el buen nombre y la oportunidad en los mercados medievales se fundaba esencialmente en el crédito que justamente resultaba lesionado no solo por el hecho de la transferencia de activos que efectuaba el deudor sino además por las modalidades solemnes mediante las cuales se daba publicidad de ellos si a esto se agrega el importante error director de la insolvencia que tenían los acreedores es fácil imaginar la exclusión del deudor para desempeñarse en mercantilmente no obstante haya podido en el transcurso del tiempo pagar la totalidad de sus deudor los procedimientos mencionados fueron también receptados en el sur de Francia con similares consecuencias de su economía el procedimiento concursal español ya sufría importantes cambios en el siglo XVII como consecuencia de la crisis económica de la aristocracia y deudas de las distintas comunidades y de la corona se combinó la liquidación de bienes y la prisión de deudas del insolvente lo que podía evitarse mediante la transferencia de activos en beneficio de sus acreedores el empleo sancionatorio y coercitivo de la prisión del deudor insolvente se mantuvo en varias ciudades alemanas durante la edad especialmente con la construcción de prisiones especiales para estos casos el castigo corporal el encarcelamiento y el fuerte estigma social continuaron durante los siglos XVIII y XIX en pero el paulatino crecimiento económico y los cambios del mercado del crédito fueron factores que llevaron gradualmente a procedimientos más sofisticados para el tratamiento de la insolvencia el objetivo final consistía en maximizar la tasa de recupero en favor de los acreedores quienes en igualdad de trato asumían aprobata pérdidas y ganancias antes del siglo XVI los procedimientos de regulación de la insolvencia hoy estaban a los descritos para el norte de Italia pero tenían mayor flexibilidad y menos sanciones que permitieron abuso por parte de los deudores especialmente en el uso fraudulento de la transferencia voluntaria de bienes lo que derivó en la introducción de penas más severas la reforma de las leyes de quiebra se inició en Alemania medieval con el Reichstag de Lindau en los años 1496 y 1497 siguiendo el Reichstag en Feirius de 1497 a 1498 que adoptó una forma global en 1530 entra en vigor en Augsburgo la nueva ley que continúa una regulación de la insolvencia con el nombre de Constitutio Criminalis Carolina el marco regulatorio de la insolvencia en una ley eminentemente penal marca el inicio de una nueva era con conceptos jurídicos vinculados a ideas tomadas de la doctrina penal y del derecho concursal italiano el gran avance fue detallada fue detallada la tipificación de conductas delictuales el paso de descripciones de generales a delitos claramente definidos se afectó a la distinción entre dolo y la culpa la intención del legislador era que el delincuente solo debía ser castigado si su culpabilidad era robada la prisión sigue siendo la pena por excelencia pero el mayor aporte de esta ley es la diferenciación entre el deudor insolvente y un delincuente el deudor insolvente prestaba su servicio al acreedor quien a su vez era responsable por su mantención y la de su familia ello no implicaba salario ni remuneración ya que el deudor pagaba sus deudas por los servicios que prestaba y podía solicitar su liberación si proporcionaba suficiente garantía para el acreedor quien decidía discrecionalmente la posibilidad de negar la libertad podía fundarse en indicios de peligro y de fuga del deudor con todo los acreedores se mostraban en general satisfechos y concedían la libertad si en un plazo determinado se pagaba la deuda si el deudor o un tercero ofrecía suficiente garantía de no ausentarse del territorio y en caso de transferencia de los bienes del deudor a sus acreedores el rol principal que fue desempeñado la prisión al no ser un delito penal fue el de medida asegurativa o de cohesión además los costos de servidumbre personal para el acreedor hicieron que fuera dejándose de lado para ser sustituida por la prisión bajo la autoridad pública aunque los lugares eran de deficiente calidad y con gran hacinamiento a finales del siglo XV se reguló la liberación de la responsabilidad del deudor que voluntariamente transfería sus bienes a los creadores no quedaba sujeto a responsabilidad por deuda insoluta ya que parte del acuerdo de transferencia era justamente la reducción del monto original en capital e interés en la edad moderna en el siglo XV hasta la codificación se va aminorando la idea de que el fallido es un delincuente y comienza la distinción del tratamiento del deudor en virtud de las diferentes clasificaciones que a través de los procedimientos se hacen sobre su conducta por tanto en esta época se da la separación de diversas categorías de deudores y la aprobación de la interdicción y sanciones en función del nivel de culpa o fraudes pero en el aspecto civil se mantiene el desapoderamiento total y la inhabilitación las ordenanzas de Bilbao de 1737 continúan con las clasificaciones de la bonita del deudor y mantienen el mismo rigor con añadidos de infamia y tacha de robadores de hacienda a quienes son declarados quebrados fraudulentos a más de la novice novísima recopilación las partidas alfonsinas el ordenamiento de Alcalá y la recopilación de las indias que establecieron un sistema concursal aplicable únicamente a los comerciantes con síndicos compromisarios elegidos por los abrenadores la ordenanza de Bilbao continúe el documento de mayor valor como antecedente histórico de la legislación concursal en América que con algunas modificaciones se mantienen vigentes hasta la dictación de las leyes nacionales de gran importancia en este periodo fue el tratado español sobre la quiebra de Francisco Salgado de Somos primer y más completo estudio sistemático publicado sobre la materia que se haya realizado hasta finales del siglo XIX influyendo de modo decisivo sobre todas las legislaciones europeas del siglo XVII teniendo además como herencia el código napolínico de 1807 la mayoría de las legislaciones latinoamericanas adoptaron normas de protección a los acreedores manteniendo la severidad y libertad para con el deudor recién a mediados del siglo XX se produce un cambio en la teleología concursal orientando el proceso a la protección del crédito en forma indirecta sin penalidad a la persona del fallido y tomando como objeto prioritario de amparo a la empresa ente que emerge después de la primera guerra mundial como inconmensurables repercusiones en el campo público económico social pero aún subsisten en muchos países la huella del derecho medieval en la quiebra cuyo esquema filosófico se caracteriza por ser un proceso de carácter penalizador penalizador y vengativo el caso particular de Chile el código de comercio de 1865 reguló la quiebra en su libro cuarto siendo complementado luego por el código de presidentos civil de 1912 en materia de teoría para salvar esta dispersión normativa en 1929 se dictó la ley de quiebra número 4558 que droga y unifica en un solo cuerpo de la normativa anterior y rige hasta la entrada en vigencia de la ley 17175 de 1982 que se mantiene vigente por más de tres décadas con una serie de modificaciones con el tiempo las falencias de esta ley hicieron necesario que en el año 2011 el gobierno de la época encargara la creación de una comisión para la elaboración de un proyecto de modificación del régimen concursal chileno es así como se dicta la ley 20.720 que entra en vigencia el 9 de octubre del 2014 mejorando sustancialmente la situación del duodor en el concurso entre otras cosas reemplaza el concepto de quiebra por liquidación y establece un régimen de procedimientos para renegociar o reorganizar las deudas y para liquidar los bienes de personas y empresas deudoras modifica la configuración de delitos concursales que antes se basaba en un sistema de presunciones y permite al deudor defenderse de una liquidación porzosa y amplía el régimen recursivo no obstante la situación del deudor sigue en desventaja no solo en cuanto a los plazos y costos sino especialmente lo referente a su defensa ante la solicitud de liquidación concursal por parte de uno o más de sus operadores por alguna de las causales contempladas de la ley en efecto solo cinco días hábiles después de su notificación personal el deudor debe comparecer a una audiencia inicial en la cual si decide defenderse en el mismo espíritu de oposición debe singulizar la prueba de la que piensa Valencia y acompañar toda su documental aun cuando el tribunal no ha dictado los puntos sobre los cuales tal es de recaer lo que deja en la más absoluta ventaja en relación al acreedor demandante que tiene plazo para hacerlo al día siguiente y tal interlocutorio prueba en otras palabras el deudor debe presentar una defensa ciega y en un tiempo mínimo cuestión que contraviene de manifiesto las garantías constitucionales del debido proceso y de igualdad ante la ley con fecha 2 de septiembre del 2020 el ejecutivo presentó ante la cámara de diputados un proyecto de ley que percibe crear nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas buscando agilizar y simplificar las actuales incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo la reestructuración de pasivos ante las liquidaciones y entregar certezas jurídicas respecto de ciertas disposiciones de la ley el que actualmente se encuentra en el segundo término constitucional en el Senado con todo este proyecto no solo corrige el horror de antedicho sino que empeora aún más la situación del dudor al pretender crear un incidente de mala fe dentro del procedimiento que permita eximirlo de la posibilidad de extinguir las deudas insolutas una vez dictada la resolución exige un pago previo por parte del deudor de 10 unidades de fomento para gasto de administración en el procedimiento de liquidación voluntaria de personas micro y pequeñas empresas y tipifica como delito ciertas conductas del abogado y ejerce su representación de que no son castigadas por perder otras materias dan modificaciones constituyen un retroceso en el lente y constante proceso de humanización del deudor fallido al imposibilidad el descargue de sus contéculos crear una suerte de impuesto a la pobreza y promover el desincentivo de su defensa conclusiones desde la antigüedad la sociedad ha castigado severamente al deudor especialmente a aquel que cae en insalvencia se han creado estatutos y procedimientos que amparan al acreedor aún en detrimento de los derechos y de la persona fallida las clases dominantes han confabulado para proteger su interés económico por medio de la ley y su forma más primitiva la religión solo cuando han sido afectados los grandes deudores como la monarquía y la aristocracia se han obtenido algunas garantías en su favor este perdón se repite hasta nuestros días la banca y el retail incluyen poderosamente en la modificación de las leyes concursales para la obtención de un mayor índice de recuperación de sus créditos en un menor tiempo posible siempre y cuando no sean ellos los que estén en crisis pero la sociedad ya no mira con desdén al fallido quien puede reprender a partir de su experiencia sin embargo el juez legislativo no deja de tratarlo como un desfraudador castigándole con la imposición de trabas para su defensa y la imposibilidad de extinción de los saldos insolutos de su vida los mecanismos de control de legalidad y de constitucionalidad parecen no ver nada mal en ellos si bien ya no se vulneran el derecho a la vida a la integridad física a la libertad y a la onda de los dudores como antaño aún se infilenquen en alguna legislación de su garantía fundamental y al debido proceso en materia concursal lo que es inaceptable y debe ser subsanado con urgencia bueno chicos este ha sido el estigma del deudor de la profesora Melanín Fredes y que me parece muy 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 acorde al pensamiento que se suele tener sobre cuando uno cae digamos en liquidación concursal y un tema bastante recurrente el estigma de haber fallado la idea del fallo proviene ya de una idea de de influencia de los negocios o ya de una idea de una de lo directo digamos querer básicamente privilegiar a un acreedor o no pagarle a los acreedores si se fijan la mayor cantidad de derechos que tiene el deudor precisamente en el proceso se dan por la posibilidad de oponerse a una liquidación concursal entonces me parece bastante buena lo dejamos hasta acá nos vemos en un siguiente video y muchas gracias gracias